Trabajé en la cocina, alimentábamos 110 personas al día, pero el máximo de comidas eran 100 personas y hacíamos el desayuno y la comida, que el desayuno más bien era lo que quedaba de la comida Si hacía, no sé, pollo, pues al día siguiente era chilaquiles, ¿no? Pero era una putiza, era una putiza porque, por ejemplo, el gobierno trabajaba de 9 a 6 Nosotros en cocina trabajábamos de 8 a 5, porque teníamos que entrar antes para atender el desayuno Y para que veas el tamaño de putiza, o sea, de 8 a 8, 40, yo jodía dos costales de naranjas para hacer jugo Eso era mi trabajo 40 minutos Y luego, que eso fue lo fácil Eso fue tu bienvenida Y es como, ¡a la madre! O sea, les invito a que analicen esto Corten ahorita dos costales de naranjas Solo corten la naranja Es una hueva Solo lávenla Sí, 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 solo lávenla Láven dos costales de naranjas Sí, a mí me pasó porque yo trabajé en un Sandy Trabajé en un Sandy y eran 300 niños más o menos Entonces ahí es desayuno, colación y comida Entonces son, si lo ves así, son tres tiempos, ¿no? Tres momentos Entonces yo tenía que entrar cuando me tocaba estar en cocina a las 5 de la mañana Porque si hacíamos burritas, eran 600 burritas Porque son dos burritas para cada uno Sí, 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 sí Y cuando me... Yo muy cool porque estaba en la cocina y no lo sentía pesado Cuando me empezó a tocar a hacer los jugos que te pasan como al área fría O sea, lavar, como dices, literal Dos costales de naranjas Porque ahí como son bebés, son niños Pues llevan un control todavía mucho más cabrón que cuando es Que tú compras un jugo en la calle que le dan una enjuagadita y listo Ahí había que echarles el desinfectante, un poquito de cloro Y pásalos a esta tarja Y luego pásalos a la otra tarja Y yo era súper lenta Súper lenta Entonces era, ya Mónica, no, todavía las estoy cortando Y ahí me ves cortando y el extractor de naranjas La primera vez que le metí la mano me dio un miedo Porque dije, este me va a volar los dedos Y aparte el fuerte, o sea, el industrial es Sí, sí, es una cosa monstruosa Y estás asentando la naranja Te duerme la pinche mano Llegaba un punto en que se dormía mi mano y era como Y luego cuando terminas tienes la mano así Sí Como chaquetero Cuando me decían, ¿quieres naranja para desayunar? No mames, no Métetela por el extractor Literal Porque en serio, o sea, estás No mames Bueno, pues, trabajar, fíjate que fue algo muy chingón Fue una experiencia súper chingona Porque conocí a mucha gente al estar en la cocina Conocí a todos los que trabajaban ahí Todos Jefes Y los de carretera Los de bacheo Así Todo conocí Y me conocían Era el que estaba al frente De hecho, muchos pensaban que yo era chef Y yo era el pinche Era totalmente el pinche Pero estaba con tres señoras de 60 años Entonces decían Ah, pues ya les trajeron un chef No mames Yo era un pinche O sea, yo era un súper ayudante Pero dijeron las señoras Este es el que va a cortar los 50 kilos de tomate Este es el que va a bajar la compra Este es Ah, la madre No, pero Fue una chingonería trabajar ahí Sí, a mí me gusta mucho Chingonería A mí me hubiera encantado quedarme en el Sandy Yo realmente nada más entré a cubrir una licencia de embarazo Ya Y creo que estuve como un mes y medio Porque se había atravesado las épocas decembrinas Entonces nada más estuve un ratito ahí en el Sandy Pero es bonito porque pues a mí me gusta cocinar Fue lo que estudié Y cuando me tocaba Porque te digo Te van rolando Estás en cocina Luego estás en el área fría Y luego te tocaba salir a repartir la comida Con unas transportadoras de charolas así grandísimos Y los niños te ven como si fueras así No sé Una deidad Así de ¡Wow! Y cuando eres nuevo los niños te tocan así como que ¡Hola! ¿Tú quién eres? Y yo siempre he sido muy maternal A mí siempre me han gustado muchísimo los niños Y yo me sentí así, no sé Madonna Caminando entre mis fans Con mis charolas Y los niños te Te entujé latina Sí Exactamente, sí Igual te acabas lleno de mocos, ¿no? Pero pues es lindo Es lindo Yo creo que A cada lugar que vas A cada actividad que haces Dejas tanto huella tú En esa actividad Sí Como esa actividad en ti Entonces Digo, yo he hecho de todo en la vida Mi papá siempre dijo que Conocimiento adquirido No es conocimiento perdido Entonces Yo Lo que pueda hacer en la vida Y lo que pueda aprender en la vida Siempre lo voy a hacer Sí, sí Sin miedo al éxito No 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 No